Saludos queridos amigos, salón, javerín y carín. 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 Adiós, adiós querida, no quiero la vida, me enamoraste tú Madre, cuando te parió, te quitó al mundo, corazón, ella no te dio, para amar un segundo corazón, ella no te dio, para amar un segundo corazón, ella no te dio, para amar un segundo